Música 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 Amor, si tú no puedes el tiempo Porque ya pasó y a nadie le importó Te importaría callarme Porque yo creo que ya ve demasiado Música Para la ducha y yo te sigo Ahorremos algo y me pucha Digo, si dejo de hablarte en doble sentido Seguro que hay algo que hablar Con tu arte en todo mi lienzo Las mejores veces terminamos riendo Y en ese momento entonces comprendo Que estoy donde debería estar Pintando la rutina Mi rutina, mi rutina, mi rutina Mientras tomamos sin sanos Los tíos despertamos con un sábado Un modelo que se ha vuelto a nuestro celo Sabía que tenía que ver Dígame que un momento Amorcito, ya le voy a casar Abre las alas que vamos a volar Amorcito, no cuenta el serpiente Amorcito, no cuenta el serpiente Música Amorcito, no cuenta el serpiente